A continuación, la maestra Rocío Urbina, ella nos dará el tema de control nutricional de las toxinas sudémicas previamente comentadas en una plática por la doctora Paola. La maestra Rocío es licenciada en nutrición por la UAM Xochimilco, maestra en nutrición clínica por el Instituto Nacional de Salud Pública, certificada por el Colegio Mexicano de Nefrólogos, consultora nutricional en la clínica del refugio de Fresenius Medical Care, también en el Centro de Atención Nutricional de Fresenius México, Javi, perdón, forma parte del Colegio Mexicano de Nutrición Renal y del Comité Editorial de la Revista Mexicana de Nutrición Renal, actualmente elabora como consultora privada. Gracias, doctor. Bueno, pues muchas gracias, agradezco mucho la invitación que hicieron los profesores del curso, a la doctora Pasos y al doctor Trinidad por la invitación para dar este tema de cómo pudiéramos controlar, pues ya vimos en la plática previa que son una cantidad importante de toxinas, entonces pues sólo alguna de ellas de forma nutricional. Y para esto es un cuadro muy pequeño comparado con lo que nos comentaban previamente en la plática, pero principalmente en donde se retoma que actualmente están divididas las toxinas en moléculas pequeñas, en las que están ligadas a proteínas y las que son moléculas medias y en este caso ya cierto número de moléculas que están clasificadas en una u otra y les estoy como marcando con color azul aquellas que vamos a estar como hablando constantemente a lo largo de la plática que son las que pueden tener un impacto el tratamiento nutricional sobre estas toxinas. Y si bien hace rato nos proponían una nueva clasificación que está en revisión de las toxinas urémicas, también hay otra cuestión que se debe de revisar con respecto a ellas que es el origen de las mismas y retoma un poco lo que la nueva clasificación propone, en donde hay unas que son de metabolismo endógeno, otras que provienen de la ingesta de ciertos alimentos y el metabolismo intestinal donde tiene una importante producción de ciertas toxinas urémicas. Y aquí si vemos, por ejemplo, están diferentes alimentos como por ejemplo la carne que tienen, aquí van produciendo las diferentes toxinas, ya sea por la misma, el mismo alimento o porque los alimentos que pasaron a través del intestino fueron metabolizados y se absorbieron, entonces ciertos alimentos van a tener esa importante producción de ciertas toxinas urémicas. Entonces, teniendo en cuenta como toda esta parte, ¿cómo pudiéramos disminuir estas toxinas? Bueno, una podría ser por la ingesta de las mismas, es decir, la selección de alimentos y en este aspecto entra un nutrimento importante que sería la proteína, en este caso el metabolismo de los diferentes aminoácidos y lo que se propone pues es una dieta baja en proteína y o una dieta basada en plantas. La otra es la protección de la función renal residual para estar removiendo las toxinas, modulando también la microbiota a nivel intestinal sería la otra estrategia y para modular la microbiota a nivel intestinal puede ser la misma dieta baja en proteínas, ahorita vamos a ver por qué, o la dieta vegetariana, el patrón de alimentación o esta dieta mediterránea y un mayor consumo de fibra, en este caso como serían los prebióticos y la otra estrategia para modular esta microbiota a nivel intestinal serían los prebióticos y simbióticos, que ahorita pues no vamos a hablar de estos últimos dos, pero de la fibra sí, porque al final hacer un nutrimento como parte de la alimentación, pues esta sí lo vamos a mencionar más adelante. Entonces, aquí tenemos estos ciertos alimentos como la carne, en este caso es como un ejemplo en donde se tienen estos componentes, guanidinas, fenoles, inoles o productos de glicación avanzada que entonces se pueden absorber a nivel intestinal y ya sea directamente o por la microbiota que se puedan generar estas toxinas urémicas con los diferentes efectos adversos que nos comentaron previamente y la idea es como ya sea disminuyendo la ingesta o modulando esta microbiota o qué impacto pudiera tener pues para proteger este funcionamiento del riñón. Y entonces es así como está visto o está tratando de estudiarse este efecto que puede tener la dieta baja en proteína. Entonces, está este estudio donde pusieron a los pacientes, los entrenaron para llevar una dieta baja en proteína, es decir, de 0.6 gramos por kilogramo de peso al día y entonces les dieron seguimiento durante seis meses y les daban diferentes estrategias para tratar de asegurar esa adherencia. La evaluaron con la NPNA para ver qué tanto se ajustaron al consumo de proteína de 0.6 y les daban inclusive pláticas culinarias, recetas, para tratar de facilitar esa adherencia y lo que encontraron fue que hubo unos pacientes que sí se adhirieron a esa dieta baja en proteínas y otros que no se adhirieron a pesar de todas las estrategias que se implementaron. Entonces, compararon a aquellos que sí lograron ese objetivo de la proteína y otros comparado con los que no. Entonces, aquellos que sí se adhirieron alcanzaron no exactamente el 0.6 pero sí 0.7 gramos por kilogramo de peso al día y los que no se adhirieron llegaron a consumir hasta 0.9 gramos por kilogramo de peso al día. Y que vieron que la disminución en este caso de la urea, sí hubo cierta disminución de la urea, aunque no de forma significativa en el grupo que se adhirió. El grupo que no se adhirió prácticamente la urea siguió igual. La creatinina prácticamente se mantuvo en los dos grupos, igual no hubo diferencia significativa, pero cuando hablamos específicamente de indoxil sulfato, pecresil sulfato y el ácido índolo acético, fíjense cómo sólo el pecresil sulfato en el grupo que se adhirió a esa dieta baja en proteínas sí muestra una disminución de forma significativa comparado con el grupo que no se adhirió a esta restricción de proteína. En este otro estudio donde también vieron esa restricción de proteína o de esta dieta baja en proteínas suplementada con probióticos, primero tuvieron una fase en donde estos pacientes que tuvieron una tasa de filtrado glomerular menos de 25 mililitros minuto, no en diálisis, vieron que los primeros dos meses se les implementó esta dieta baja en proteínas de 0.6 gramos por kilogramo de peso al día y posteriormente tuvieron una segunda fase en que pasando esos dos meses les dieron la suplementación con probióticos, entonces pasaron esos dos meses y empezaron a aleatorizar en dos grupos, a un grupo se le dio probióticos y al otro grupo se le dio placebo, el grupo que se les dio probióticos, los dos primeros meses les dieron dos dosis y luego les bajaron la dosis el último mes. Entonces, en estos primeros dos meses donde sólo llevaron la dieta, sí se ve una disminución significativa en el nitrógeno ureico y aquí se ve lo que alcanzaron a consumir, no exactamente fue el punto 6, siempre algo que se menciona mucho con respecto a las dietas bajas en proteínas es la adherencia, entonces se alcanzó el punto 7 y cuando posteriormente llevaron los probióticos, es decir, desde el mes número 2 hasta el quinto, se vio que sólo el indoxil sulfato tuvo un efecto de forma significativa comparado con el grupo placebo en la disminución de esta toxina de forma significativa. Entonces, como la proteína o la cantidad de proteína es un tema de discusión, inclusive actualmente las nuevas guías de la CADIGO proponen no hacer las restricciones, se habla mucho actualmente de la calidad de la proteína y entonces, ¿por qué? Finalmente está la calidad de la proteína, el hecho de que tenga cierto contenido de fibra es importante, fíjense aquí en esta gráfica se puede ver que esta proteína de origen animal no puede llegar a formar estas toxinas urémicas como es el indoxil sulfato, el pecrecil sulfato, que el hecho de dar cierto consumo de fibra pueden ayudar a inhibir la producción de estas, que justo dar una proteína basada en plantas nos pudiera ocasionar, es decir, prácticamente no hay una formación de estas toxinas a base de esta proteína y entonces empezaron a ver sobre todo en personas sanas la comparación de llevar una dieta vegetariana o una dieta libre, omnívora. Este es, como les decía, este es en personas sanas y lo que hicieron es un registro de cuatro días y lo hicieron por dos periodos, con diferencia de un mes entre periodo y periodo, como para ver que se cumpliera o se mantuviera como ese patrón de alimentación constante. Y lo que vieron es que aquellas personas que eran vegetarianas, después de analizar esos registros, consumían, más bien el pecrecil sulfato era 62% menor comparado con aquellos que llevaban una dieta libre o omnívora y el indoxil sulfato era 58% menor. Y dentro de las características de la dieta, encontramos que el consumo de la proteína comparado a las personas que llevaban una dieta vegetariana, comparado con las dietas que eran libres, vemos que el consumo de la proteína era 25% menor y vean la cantidad de fibra que consumían, alrededor del 69%. Aquí también se puede alcanzar a ver los promedios de consumo de fibra, de 33 y de 19, que vamos a ver que eso es una constante, sobre todo en pacientes con enfermedad renal crónica que tienen bajos consumos de fibra. Este otro ya habla específicamente en pacientes con hemodiafiltración y lo que vieron es que, lo que querían evaluar en este estudio era ver qué tanto la hemodiafiltración ayudaba a disminuir pecrecil sulfato, indoxil sulfato. Y la verdad es que no encontraron mucha evidencia al respecto, pero lo que sí también se dieron cuenta es que cierto número de pacientes seguían una dieta estrictamente vegetariana. Entonces, el hecho de que llevaran esa dieta estricta vegetariana, también evaluaron las concentraciones de indoxil sulfato y pecrecil sulfato y vieron que en esta cantidad de pacientes, bueno, el número que llevaba la dieta vegetariana, que son los cuadros grises, ¿no? El indoxil sulfato y el pecrecil sulfato era significativamente menor comparado con aquellos que no llevaban otro patrón de alimentación o no cuidaban esa cantidad de… no llevaban ese patrón de vegetariano. De ahí entonces que el consumo de la fibra, ¿no? Ya vimos que si bien la proteína, la cantidad de proteína pudiera tener un impacto, aunque todavía sigue siendo controvertido, la calidad de la proteína también pudiera tener un impacto, pero ese impacto pudiera ser por el contenido de fibra. Entonces, ¿qué pasa directamente con la fibra o al momento de evaluarla? Y para esto aquí recordemos que la fibra tenemos estas opciones que son las solubles y fermentables, donde encontramos los oligosacáridos resistentes, como la inulina, los fructoligosacáridos y los galactoligosacáridos. Tenemos aquella fibra que tenemos de solubilidad variable y sí fermentables, como polisacáridos sin almidón, que son las gomas, el cilium, pectinas, betaglucanos, las no solubles y las no fermentables, que aquí encontramos a la lignina y ya encontramos al almidón resistente. Entonces, bueno, no se alcanza a ver muy bien la gráfica, pero es el B o la propuesta es que la fibra pueda ayudar por dos vías. Una de ellas es que el hecho de que se proliferen cierto tipo de bacterias que degradan esta fibra, que sería el perfil sacrolítico, no se ayude de esta forma a que no se genere este perfil proteolítico y por lo tanto haya una disminución en la producción de toxinas. Y por el otro camino es que el hecho de que mejoren tanto la motilidad intestinal, como le den mayor consistencia a las heces, mayor peso y también frecuencia, es decir, evitar el estreñimiento, eso también nos puede ayudar a que se excreten algunas toxinas por el intestino y entonces también nos ayuda a reducir cierto número de toxinas. Y vean, si bien se entienden como dos caminos distintos, si pudieras tener un efecto benéfico, aquí se resumen diferentes estudios, diferente cantidad de pacientes, tanto hemodiálisis como diálisis peritoneal, como pacientes que están en etapa de prediálisis. Y vean cómo los consumos de fibra, no, tienden a ser como muy bajos, inclusive hasta ser de 5 gramos, ¿no?, en una población de diálisis peritoneal o menos de 14 gramos en pacientes en hemodiálisis, ¿no?, de 7 gramos, tienden a ser un poco más elevados en los pacientes con enfermedad crónica en etapa predialítica, puede ser por la misma recomendación que se hace de disminuir la cantidad de proteína, pero la verdad es que la tendencia es que no se cumplan los requerimientos de fibra. Y bueno, ¿cuál es la evidencia con respecto a la utilización de esta fibra? Bueno, tenemos este estudio, es como muy retomado en la literatura, entonces lo añadí aquí, en donde se ve cómo estudiaron en pacientes en hemodiálisis la suplementación de fibra, específicamente les dieron 15 gramos de almidón resistente versus placebo por 6 semanas, ¿qué efecto pudiera tener en disminuir las directamente toxinas urémicas, como es el indoxilsulfato y pecresilsulfato? Y lo que encontraron es que aquí había una disminución después de esas 6 semanas de un 29%, comparado con el grupo control, en este caso es el indoxilsulfato libre, también en la concentración total de indoxilsulfato había una disminución de forma significativa en aquellos que llevaron la suplementación con la fibra, con el almidón resistente. Y si vemos el pecresilsulfato, en este caso también había una disminución en la porción libre, aunque en la concentración total no se ve la misma, sí se ve que es mayor el efecto de la fibra, pero no fue significativo nada más en la parte libre. Y aquí ya vemos el metanálisis, donde podemos ver como el resumen de los diferentes estudios para ver qué se ha encontrado con respecto al consumo de fibra en las toxinas urémicas. Y entonces, aquí lo que trataron de evaluar nada más es urea y creatinina en este primer estudio, que de hecho ya es algo viejito, este primer análisis o este primer metanálisis. Bueno, pero encontraron aquí que en 143 pacientes, igual incluyeron pacientes que estaban en hemodiálisis y pacientes que no estaban en hemodiálisis, es decir, etapa predialítica, se les dio la suplementación con diversas fibras, como es la gomarabi, calcilium, ¿no? Y el promedio que les dieron de la suplementación fue en de 26 gramos. Los seguimientos eran variados, podían ir desde, fíjense, desde una semana hasta 20 semanas, prácticamente el promedio en que se les dio la suplementación fue un mes. Y lo que encontraron es que sí había un efecto, ¿no? Ya después de evaluar los diferentes estudios, en la urea, ¿no? En donde se favorece la utilización de la fibra. Y también había un efecto en la creatinina. Entonces, ellos proponen que no se… o que se evalúen cuál es el efecto de la fibra en otras toxinas urémicas. Y entonces, más adelante, en este estudio, ¿no? Vieron en 292 pacientes, igual con suplementación con fibra, que sí podía ayudar o había una disminución significativa de induxil sulfato, de pecresil sulfato, de nitrógeno ureico, pero no tenía ningún efecto en la creatinina. Entonces, ellos concluyen que sí recomiendan utilizar la fibra dietética para disminuir toxinas urémicas en pacientes con enfermedad renal crónica. Sin embargo, a pesar de que los estudios que les acabo de mencionar, sí hay una cuestión favorable con respecto al uso de la fibra, también hay una parte controvertida de… sobre todo cuando hablamos específicamente de prebióticos, que no ha sido tan contundente la evidencia. Entonces, hablan mucho de que se proponga qué tanto le estoy dando de proteína con el contenido de fibra y le llaman radioproteína-fibra para ver, ¿no?, como el impacto de esos dos nutrimentos en conjunto. Entonces, en 40 pacientes, en estadios 4 y 5, trataron de ver cómo este efecto que tenía el radio de la proteína y la fibra, o sea, trataron de ver solita la proteína, qué impacto tenían las toxinas, la fibra, ¿no?, como tal, y la relación entre ambas. Y entonces, vieron que la proteína prácticamente no había un efecto en lo que sería pecresil sulfato, ni tampoco en el indoxil sulfato, pero la fibra solamente tuvo un efecto en pecresil sulfato, y el radioproteína-fibra sí, aquí sí había como una correlación, ¿no?, sobre todo de forma significativa en pecresil sulfato, no tanto para el indoxil sulfato, pero sí había una tendencia en que aquellas personas que tenían un radioproteína-fibra más alto, tenían las concentraciones más elevadas de estas toxinas, es decir, el hecho que consumen más proteína y menos fibra, pues ocasionaba que se elevaran estas toxinas. Entonces, de ahí que, pues, no es tanto la baja de proteína sola, ni la fibra sola, sino hablamos ya como tal de un patrón de alimentación, que es lo que actualmente ahora se está refiriendo más. Y entonces, aquí entrarían las dietas basadas en plantas, en donde aquí están las diferentes dietas basadas en esta cuestión. Entonces, tenemos la dieta DASH, la mediterránea, los vegetarianos, los vegetarianos, los veganos. Entonces, en donde el hecho de que, si comparamos una dieta omnívora o una dieta occidental, como es la que normalmente llevamos, que es decir, con alto contenido de proteína, aquí hay una proliferación de bacterias proteolíticas, un aumento de las toxinas urémicas, ¿no?, y con el efecto de la… que podrían tener el hecho de que estén aumentando estas toxinas urémicas, ¿no?, por ejemplo, en inflamación, en estrés oxidativo y en la progresión de la enfermedad renal. Comparado con aquellos que son las dietas basadas en plantas en fibra, que son ricas en fibra, entonces el hecho de que estén consumiendo más fibra, menos proteína, entonces hay una proliferación de estas bacterias acarolíticas y por lo tanto una menor producción de estas toxinas urémicas y por lo tanto una menor inflamación y también una menor carga ácida. Y entonces, al momento de evaluar este patrón de alimentación, está este estudio que hizo Dilorio y colaboradores en 60 pacientes con enfermedad renal crónica en estadios 3B y 4 y les dieron 18 meses de seguimiento. Entonces, primero durante tres meses les dieron una dieta libre y luego a un grupo de esta cantidad de pacientes les dieron una dieta mediterránea y a otro grupo les dieron una dieta muy baja en proteína suplementada con cetoanálogos y luego esas dietas durante tres meses y luego suspendieron tres meses dieta libre y cruzaron los grupos. Es decir, aquellos que llevaban la dieta muy baja les dieron dieta mediterránea y aquellos con dieta mediterránea, dieta muy baja y los siguieron otros tres meses. Entonces, en total de la duración del estudio fueron 18 meses. Entonces, lo que encontraron ellos fue que las concentraciones de indoxil sulfato, ya sea total como libre, cuando llevaban la dieta mediterránea, llevaron la dieta mediterránea, fue menos del 36% para la fracción total y menos del 40% para la fracción libre. Y cuando llevaban la dieta muy baja en proteínas, disminuyó hasta el menos 69% y hasta el 73% para el indoxil sulfato. Y para el crecil sulfato total, aquí había una disminución de menos del 38% cuando llevaron la dieta mediterránea y menos del 58% cuando llevaban la dieta muy baja en proteínas. Y cuando era solo la fracción libre, igual, una reducción significativa menos del 44% y una dieta muy baja en proteínas menos del 71%. Cuando vemos el efecto en otra toxina urémica distinta, como es la trimetilamina oxidada, este fue en personas sanas y el hecho de que llevaran una dieta mediterránea. Este estudio fue en Italia y hagan de cuenta, era un cohorte de personas sanas en donde se clasificaban en tres, en aquellas omnívoras, vegetarianas y veganas. Y aquellas personas que tenían adherencia al patrón alimentario de la dieta mediterránea, pues las dividieron aquí en bajo, medio y alta adherencia, al patrón mediterráneo. Y lo que encontraron es que las personas que llevaban un patrón de alimentación vegetariano y vegano, la excreción urinaria de trimetilamina oxidada era menor de forma significativa. Y en el caso de llevar la dieta mediterránea, aquí no se alcanza, o sea, sí hay una disminución en aquellos que tienen una alta adherencia a este patrón de alimentación, pero no alcanza la significancia. Y ya directamente en pacientes con enfermedad renal crónica, aquí quisieron ver cómo la calidad de la dieta podía impactar en las toxinas urémicas y sobre todo estudiando este patrón de alimentación basado en plantas, que se caracteriza por mayor contenido de verduras, frutas, cereales, legumbres y nueces. Y entonces, en 68 pacientes con esta tasa de filtrado glomerular de 15 a 60 mililitros minuto, aquí ellos vieron que el hecho de seguir una dieta basada en plantas, la correlación es que tienen una menor cantidad de P-cresil sulfato, comparado en aquellos que tenían una alta adherencia a ese patrón de alimentación basado en plantas. Y en induxil sulfato solo se vio la fibra, en este caso, aunque no fue significativo el valor, pero sirve una tendencia que el mayor contenido de fibra, menor concentración de induxil sulfato. Entonces, yo creo que la propuesta aquí sería tratar de conjuntar las dos cosas y entonces, Calantar Sade en 2020, ellos propusieron este patrón de alimentación plato para pacientes con enfermedad renal crónica, que se caracteriza por cuidar la cantidad de proteína, por lo menos que se consuma el 0.8 gramos por kilogramo de peso al día, combinado con este patrón de alimentación dominado en plantas, es decir, que el 50% de esa proteína que se consume sea de fuentes de plantas, basado en plantas. Entonces, le llaman PLADO, que es Plan Dominant Low Protein Diet, y aquí con estas características, que se cuide la cantidad de sodio, la cantidad de fibra, que se cubran más de 25 gramos al día, un adecuado consumo de energía. Y aquí hay como cierta la comparación de una dieta estándar y con estas características de la dieta baja en proteínas, con el 50%, más del 50% con esta proteína basada en plantas. Y si vemos aquí, por ejemplo, el total de la proteína, es que sea de 0.6 a 0.8, en este caso, si vemos la cantidad de proteína basada en plantas, pues puede ser de 24 hasta 45, comparado con la proteína animal, que puede ser de 14 a 32 gramos. Y el porcentaje, si se fijan, comparado con el requerimiento de energía, puede ser de 16 a 19% de la proteína, y cuando es la restricción o la dieta baja en proteína, de 8 a 11%. Lo que preocupa aquí, y mucha referencia menciona eso, que el hecho de llevar una dieta basada en plantas, es el riesgo de hipercalemia. Y bueno, si apenas se alcanza a ver el cuadro, ya sabía que no se iba a alcanzar bien, porque está muy grande. Entonces, pero en este cuadro tratan de integrar, que si bien el potasio es importante, para sobre todo pacientes que tienen hipercalemia, pero integran este radio potasio-fibra, es decir, qué tanta fibra me aporta ese alimento, comparado con la cantidad de potasio que se pudiera llegar a aportar. Y el hecho que tenga mayor contenido de fibra, pues que no se absorba tanto ese potasio de ese alimento. Y aquí les resalto algunos alimentos, como serían las lentejas, en donde si se fijan, la cantidad de fibra que aportan son 6 gramos, la cantidad de potasio sí es alta, pero la relación es baja de 1.21. En este caso, por ejemplo, el brócoli, que normalmente también es un alimento que se suspende, pues no tienen hipercalemia. También vemos el contenido de fibra, el contenido de potasio y la relación entre ambos es de 1.87. Aquí también está la fresa, el kiwi o inclusive los higos deshidratados. Y también vemos que la cantidad de fibra puede ser hasta de 4.5 gramos, como por ejemplo el kiwi. Y si bien la cantidad de potasio puede ser casi de 300 miligramos, pero la relación entre ambas, si se fijan, es bajito. Entonces, a lo mejor poder integrar ciertos alimentos que puedan dar mayor variedad, que si bien tienen alto contenido en potasio, pero el hecho que tengan cierta cantidad de fibra, nos puedan como ayudar a cumplir con ese patrón de alimentación basado en plantas. Entonces, ya para finalizar, a manera de conclusiones, tenemos que las toxinas erémicas, pues tienen su origen como productos del metabolismo endógeno, la ingesta dietética y el metabolismo intestinal. La evidencia muestra el efecto de dos nutrimentos, principalmente para tratar de controlar su producción. Entre ellas tenemos la proteína y cómo, pues dando la dieta baja en proteínas, claro que si el paciente no se encuentra en diálisis, si no está en etapa predialítica y la calidad de la proteína sobre todo. La fibra dietética, en donde aquí es modulando la microbiota intestinal, mejorando la integridad del epitelio intestinal, o sea, con esta fibra puedo alcanzar esto, por lo tanto, disminuye la permeabilidad de toxinas, mejora la motilidad intestinal y por lo tanto, también disminuye la absorción de ciertas toxinas, aumentando la excreción de ellas por las heces. El radioproteína fibra, también pudiera apoyarnos, sobre todo para este patrón de alimentación basado en plantas y como al final es un patrón de alimentación con estas características, me aporta un menor consumo de carnes rojas, un mayor consumo de cereales, integrales, frutas, verduras, nueces, legumbres, el hecho de dar menos proteína, más fibra, el efecto que puede tener en las diferentes toxinas unémicas. pues muchas gracias por su atención, si tienen. Gracias. Muchas gracias, maestra Rocío, por su excelente presentación y yo creo que es material para ir preparando las preguntas que se tienen. Gracias, maestra Rocío. Gracias, maestra Rocío. Gracias, maestra Rocío.